Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en su correr. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te diré, mi amor, rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, rey mío, con una mirada suave. Te diré, mi amor, rey mío, adorándote en la carne. Te diré, mi amor, rey mío, con los hombres y los ángeles. Con el aliento del cielo, que expiran los animales. Te diré, mi amor, rey mío, con el amor de tu madre. Con los labios de tu esposa y con la fe de tus martiris. Te diré, mi amor, rey mío, oh Dios, del amor más grande. Amén. Bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Amén. Amanecerá el Señor, hermanos, en cada uno de nosotros que nos reunimos para rezar en esta noche, agradecer toda la jornada y saber que amanece la luz para el justo, para quien desea acercarse a realizar la voluntad de Dios, es el justo. El justo uniforma su vida totalmente con la voluntad divina. Así se da la unidad en Cristo Jesús. El mismo Señor que rezando, nos lo transmite San Juan, el evangelista, en el capítulo 17, la oración de Jesús sacerdotal, dice algo maravilloso que quisiera lo interiorizaras en tu corazón. Escúchame. Pon oído y el corazón, dice el Señor Jesús, rezando al Padre. Yo en ellos, como tú en mí. Así como tú y yo somos uno, yo en ellos uno. Y ahí hay una revelación impresionante para nosotros, hermanos. Y es que Jesús en mí, yo unido a Jesús, como Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, ahora es las dos voluntades, los dos árboles, los árboles del jardín. Recuerdas el Génesis, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Mi voluntad humana, unida a la voluntad de Dios. Y ahí, en esa unidad, está nuestra felicidad. Ahí está la plenitud del amor. Ahí está el sentido de nuestra vida, hermanos. Cuando vemos el sufrimiento del mundo, es porque se ha perdido esta unidad. Ha habido una separación. Y esta separación, en griego, separar, romper, se dice pecado. O sea, que es más allá de transgredir. O sea, yo, transgresión, me voy por otro camino. Desobedezco. Y esta transgresión me lleva a romper. Ahora, ves, toda esta separación donde quedo solo. Y al quedar solo, quedo sin él, quedo sin el amor, ahora muero. ¿Por qué muero? Porque mi vida se ha muerto. Es incapaz de amar. Podemos pasar como cadáveres en los días de la existencia. Y eso lo quiere Dios. Ahora sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Ves? Al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Que todos los hombres se salven. ¿Y quién es el que salva? Jesús, derramando su sangre, ha perdonado nuestros pecados. Así, en esta noche, nos unimos. En este tiempo de Navidad, ya se va acercando la epifanía. Por eso, rezamos el Santo Rosario, contemplando al niño en el pesebre que va a llegar a la cruz, la Pascua. Ahora decimos, nos decimos, nos hemos dicho, Pascua de Navidad. Y cuando llegue el momento de la celebración pascual, la Semana Santa, después de la cuaresma, diremos, Feliz Pascua de Resurrección. Porque nos ha dado la plenitud el Señor y de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Gracia tras gracia. Así, hermanos, entremos a adorar al Señor en el pesebre. Nuestro corazón se abre. Cuando se cierran los ojos, los corazones se abren. Vamos a decirle a Él, que está aquí con nosotros, te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre, de tu madre Santísima, con los labios de tu esposa, la iglesia, la iglesia es la esposa, y con la fe de tus mártires, los testigos. Así que entremos a rezar con toda el alma, hermanos. Jesús, mi Señor y mi Señor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda jamás volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Contemplamos en esta noche los misterios de la luz. En el primer misterio, el bautismo del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amar. En el segundo misterio de la luz, contemplamos la manifestación del Señor en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amar. En el tercer misterio de la luz, contemplamos el anuncio gozoso del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el cuarto misterio de la luz, contemplamos la transfiguración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amar. En el quinto misterio de la luz, contemplamos la institución de la Eucaristía. Señor, aumenta nuestro amor por la Eucaristía, y perfecciónalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 Dios yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amar. Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con toda el alma recemos, hermanos. Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Divina providencia, regalanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regalanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regalanos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regalarnos casa, vestido, sustento y trabajo. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Padre, envíanos tu divina providencia. Santísima Trinidad, oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti, caridad, portento, te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Concedeles la salud, llévalos por buen camino. Que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Hemos dicho, hermanos, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo espero adorar, adoración. Vamos a ver a los reyes magos que se postran delante del niño de José y María en el hogar de Nazaret. Y los magos vienen buscándolo, buscándolo, guiados por la estrella. ¿Y por qué lo buscan? ¿Qué significa buscarlo? Todos los pueblos vendrán a adorarlo. Todos los pueblos llegarán a creer en él. Y ya primera Corintios 15, 28 nos dice, hasta que Cristo sea todo en todos, todos los pueblos llegarán a adorarlo. Jesús nos ha dicho, cuando sea levantado, recuerdas el diálogo con Nicodemo, cuando sea levantado, este levantado, yo te invito a mirar la cruz, la cruz, levantado. Y su costado abierto, la sangre y el agua, su costado abierto. Cuando el soldado atraviesa el costado de Cristo, al niño que vemos en el pesebre, que hemos venido celebrando todos estos días, en la natividad, la Navidad, al niño, pequeño, entre pajas, que sus tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, este niño, dice Simeón, en la presentación que María ha hecho con José del niño en el templo, será el niño, para que muchos caigan y se levanten. Escucha, que muchos caigan y se levanten. Que caigan las colinas del orgullo y de la soberbia. Y se levanten las depresiones, los abismos, los vacíos. El Señor tiene en sus manos las cimas de la tierra. Las cimas es con S, con S. O sea, los vacíos que tú puedes estar experimentando en este momento. Estos minutos de adoración con el Santo Rosario esta noche, hemos contemplado los misterios de la luz. Desde el bautismo del Señor, la manifestación, las bodas de Caná, manifestación del Señor. El anuncio del Evangelio para que tú puedas conocerlo y llegar a amarlo, y llegar a tener la voluntad de Dios, ser capaz de hacer la voluntad de Dios en tu ser. Por eso tu corazón. Y la transfiguración ha sido en la montaña para hacernos a nosotros capaces de vivir su blancura. O sea, la resurrección, levantar, resurrexit. Y la institución de la Eucaristía para que el alimento, que es el mismo, nos dé la vida. Por eso el niño en el pesebre es el pan bajado del cielo. El pan bajado del cielo. Y en la Eucaristía, nuestro alimento. Hemos venido a adorarlo. Venid, venid. Cristo ha nacido. Venid a adorarlo. Ha nacido. Ha nacido dentro de ti, dentro de tu hogar. Te invitamos. Vamos a adorarlo. La adoración. Y adorarlo significa decirle, como lo hemos cantado al inicio de nuestro rosario hoy. Rey, Dios mío, rey mío, rey mío. Y el rey, rey, lo vas a mirar en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y reinar es servir. Por eso te invitamos esta noche a ponerte de rodillas, a adorarlo porque nos ha dado él, que es la luz, el sol nacido de lo alto, porque sale de lo alto, llega a nuestro corazón en la tierra, para que vivamos, vivamos. La voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Pero, esta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu, ahora en la tierra. ¿Y cómo aparece en la tierra? Dentro de nosotros. O sea que somos capaces de vivir la voluntad de Dios, la Trinidad, dentro de nosotros. El hogar se vuelve habitación de la Trinidad, porque son todos los miembros bautizados, por eso el bautismo, viviendo la Trinidad. Que son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo se vive la Trinidad? Pues amando, amando, hermanos, amando hasta el extremo, hasta que duela. Ahora tú dices, bueno, ¿y es posible amar al enemigo? ¿Por qué es posible? Por él, por Jesús. Que en la cruz dice, perdónales. No lo dice de labios para afuera, lo dice de su corazón. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando tú le dices a alguien que te ha ofendido, que te ha hecho daño, perdónale, Padre, perdónale. Porque no sabe lo que ha hecho, no sabe lo que hace. Estás siendo otro Jesús. Ese es Jesús dentro de ti. Y cuando tienes la tentación de despreciar a otro, Jesús no lo despreciaría, ¿verdad? Le amaría, le ayudaría, le tendería la mano. Bueno, ahí está nuestra realidad interior, hermanos, pero hay que pegarnos a él, fundirnos en él. Por eso hacemos adoración. Nos fundimos en él. Y si tú en la mañana adoras y el día se te vuelve una ofrenda permanente, ahora nos transformamos en hostias vivas. Ponte de rodillas, por favor. Póstrate, si quieres, delante de él. Vamos a adorar. Vamos a adorar. Y te invito humildemente a seguir en tu corazón el Salmo 30. Es un Salmo maravilloso. Cuando rezamos con los Salmos, son las palabras que Dios mismo quiere escuchar. El orante, el orante, nos ayuda a poner en nuestros labios los sentimientos, los sentimientos del orante, los que tuvo el mismo Jesús. Porque Jesús ha rezado con los Salmos. Lo es hasta la cruz, rezar los Salmos. Por eso es la misma oración que ha hecho Jesús en sus labios. Estas palabras han salido en sus labios, en los labios de Jesús. Así nosotros humildemente dirigimos nuestra oración a él, porque en Jesús, en él oramos, con él oramos y a él oramos. Así como en la Eucaristía, él es, Jesús es sumo sacerdote, es él mismo, es víctima, porque es la sangre derramada, el Cordero de Dios y altar en él ofrecemos al Padre. Por eso decimos todas nuestras oraciones en la Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Así mirándolo a él, te pido mirarlo a él, a él. Ningún rayo sale de nosotros, hermanos, de luz, sale de él, de nuestro Señor, de él. Y por eso te pido que así, como estás sentado, sentada, de rodillas, postrado, como estés en este momento, vamos a rezar mirándolo a él, diciéndole, a ti, Señor, me acojo, a ti, Señor. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, di conmigo, tú que eres justo, tú eres justo, es el único justo, eres el único justo, Señor. Señor, tú, el Cristo, te has entregado en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Tú eres el único justo. Tu sacrificio ha sido el único sacrificio, porque ninguna sangre de toros ni de machos cabríos podía perdonar los pecados. Tu sangre nos ha liberado de la muerte, nos ha perdonado los pecados. Tu sangre, Señor Jesús, gracias te damos en esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te damos gracias. Digamos juntos, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, te damos gracias, Señor. Señor, Rey, Dios mío, Rey mío, te amo. Dile de nuevo, te amo. Tú que eres justo. Repítelo, repítelo humildemente, hermano mío, hermana. Tú que eres justo. Y si puedes escribirlo, lo escribes. Y mirándolo a él, lo repites. Adóralo, lo adoramos juntos, hermanos. Tú que eres justo. Ponme a salvo. Ponme a salvo. Él te está sacando de la fosa, hermano mío, hermana. ¿Y qué es la fosa? Pues esa angustia que has vivido hoy. Esa angustia, ese dolor que has experimentado cuando has litigado con tu esposo en esta mañana. Cuando le has alzado la voz a tu esposa. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en este momento si le has alzado la voz a tu esposa esta mañana? Pero si la esposa está entregando la vida por ti. Mira cómo cuida de tus hijos. Oye, esposo, papá. Mira al Señor en esta noche. Míralo. Él te ama. Y ¿sabes cómo te ha amado? Te ha dado esta esposa. Te ha dado esta mujer. Porque dice la palabra dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. A su mujer. Contigo hablo, papá. Esposo. Ella es tu mujer. Es la que Dios eligió para ti. Es ella la que está en el plan de Dios. Tú no has elegido para ti. Has elegido para Él, para Dios. Ella es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Así lo ha expresado Adán. Esta sí que es carne de mi carne. Porque con tu mascotica tú no puedes hablar. El perrito te mueve la colita, te unta la mano con su lengua, pero no puedes sentarte a dialogar con él. Por eso necesitas un semejante a ti. Mira el amor de Dios. Míralo, hermano mío. Ella es el don de Dios para ti. Ella es el don de Dios para tu vida. Ahora, humildemente, te lo pregunto. ¿Por qué la tratas mal? Mira al Señor aquí delante. Él te ha amado. ¿Por qué la tratas mal? ¿Por qué le gritas? ¿Por qué la rechazas? ¿Por qué no valoras todo su trabajo del día? ¿Por qué cuando llegas de hacer tus trabajos le dices, como yo soy el que trabajo y tú no? Y está dando la vida desde que se despierta. Y ha hecho el desayuno para ti y para los hijos. Y ha estado preparando la casa para ti. ¿Por qué la tratas mal? ¿Por qué te dejas engañar por tus pasiones, tu ira? ¿Por qué cuando sales a la calle miras a otra mujer? ¿Por qué? Si ella es el don de Dios para ti. ¿Por qué tus ojos se van hacia otro cuerpo, hacia otra mujer que no es tu esposa? ¿Por qué? Y si así postrado delante del Señor tú lo reconoces, dices, por el pecado que hay en mí. ¿Por qué esa oscuridad ha envuelto el corazón? Y por eso, ahora que tú revisas, has sido injusto con ella. Ya no les traes, ya, 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 ya no le traes a ella estos detalles que antes, antes los traías, antes hacías. se te olvida hasta el cumpleaños y esos detalles de amor los has olvidado. ¿Por qué? Porque ha entrado tu relación con ella en una rutina, en una costumbre. Te falta renovar este amor todos los días. Y por eso aquí, postrado delante del Señor, yo te lo anuncio, te suelo la trompeta. Mira, Jesús, y pídele, pídele a Él, tú que eres justo, ponme a salvo. ¿Y qué significa que te ponga a salvo, hermano mío? Que Él, porque te ama, dentro de ti, te haga capaz de volver a ver a tu esposa. Mira los dones que ella tiene. Mira lo que Dios ha hecho contigo a través de ella. Adora al Señor, dale gracias, porque ella es el don de Dios para ti. Es el don. Ponme a salvo. Dile en este momento, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Este verso del Salmo 30 es maravilloso, te ayuda. Dile, inclina tu oído hacia mí. Mira dónde has caído. Es lo que Dios le pregunta a Adán. Mira dónde estás. Por eso tu hogar va de tumbo en tumbo. Por eso tu hogar entra en la realidad de la oscuridad. Hermano mío, levántate. O sea, resucita. Él quiere, para eso es esta Navidad. Él nace en ti para que vuelvas a mirar a tu esposa. Para que vuelvas a amarla. Para que descubras otra vez la ternura que tienes en tu corazón. Y que puedas abrazarla. Dile, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Repítelo conmigo, hermano. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Hermano mío, y las esposas ayuden en este momento a rezar. y perdónenle porque es la ceguera de su corazón. Es el pecado dentro que ha hecho que te grite, que ha hecho que sea injusto contigo. Ahora, perdónale. Así de rodillas delante del Señor, perdónale. Así como Jesús en la cruz. Perdónale, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este esposo tuyo no sabe lo que está haciendo. declara lo inocente, ten ánimo, sé valiente, esposa, madre, eres mamá, tu corazón tiene ternura, perdónale, perdónale. Y no hables mal de él cuando estás en otros círculos con otras personas, otras señoras a tu lado. Que a veces sale el gran pecado, ¿sabes cuál es? la murmuración. Y todos los que estamos aquí en esta noche vamos a pedirle al Señor que destruya en cada uno de nosotros el pecado de la murmuración. Porque la lengua daña, hermanos míos, el grito, las palabras maldicientes, los juicios, las condenas hacia el otro. por eso nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de rodillas, hermanos, porque experimentamos que somos débiles. Déjate abrazar por tu esposo, hermano mío, aquí delante en oración. El amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. porque estamos rezando en esta noche, estamos adorando al Señor que es el amor, que nos ha transmitido el amor y está dentro de nosotros. Levántate y abraza a tu esposa. Abraza en este momento, dale, dale el corazón, abrázale. Y tú, tú que eres la mamá de estos hijos, la esposa misma, vamos, abrázale, abrázale en esta noche, déjate abrazar y déjate perdonar. Y tú, perdónale, perdónale. Experimenta en esta noche esta paz. Eso es Navidad, eso es la Navidad. La Navidad es este abrazo de reconciliación. La Navidad es este abrazo de perdón. La Navidad es que vuelve a resurgir otra vez el hogar, la ternura, los detalles, las miradas vuelven otra vez a ser tiernas y vuelve a salir de tu boca, de tu palabra, lo que hay en tu corazón. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Vuelve a salir este te amo. Hermano mío, dile, te amo, esposa mía. Y tú, esposa, abrázale, abraza a tu esposo y dile, te amo. Es el amor. Estamos adorando a Jesús. Ahora se concreta este amor en ti, en este amor que estás dando en este instante a Él. Por eso el domingo hemos hecho consagración a toda la familia, la familia. Porque si los papás, los esposos están reconciliados, están llenos de Él, llenos de Jesús, ahora todo el hogar vive lleno de Jesús. Ahora vive el amor, la Trinidad y tú, humildemente, puedes hacer viva esta palabra, ven a prisa a librarme. Esposa, dile, Jesús, ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Rézalo insistentemente. Tú eres mi amparo. Qué dicha decirle esto. Él es quien te ampara en esta realidad de dolor. Y le vas a decir algo impresionante en esta noche. Si lo puedes escribir y si lo puedes decir a Él, mirándolo aquí de frente a ti, por tu nombre dirígeme y guíame. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido. El enemigo te ha engañado con la soberbia y por eso ha destruido esa relación en hogar. Dile humildemente por tu nombre dirígeme y guíame a tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú, el Dios leal, me librarás. Esta oración que estás haciendo es potente, hermano mío, hermana. y nos referimos al hogar, a la familia, a las columnas que eres tú como esposo y tú como esposa. Tú como papá, tú como mamá. Si tus corazones, si sus corazones, si tu corazón está sano, puedes amar. Él es el que viene a sanar el corazón destrozado y venda tu herida. Esas heridas que se han causado en el hogar, Él viene a sanarlas. Hermano mío, hermana, Él viene a traerte la paz. Déjate amar. Esta noche de adoración, déjate amar. Déjate amar. por eso en este instante vamos a decirle juntos, todos por favor, todos de rodillas, vamos a decirle, yo confío en ti, Señor. Otra vez, yo confío en ti, Señor. Y te digo en esta noche, esto es del Salmo 30, hermano mío, hermana, tú eres mi Dios. Dilo otra vez, tú eres mi Dios. En tu mano están todas mis posesiones. En tu mano está todo mi ser. En tu mano está todo mi hogar. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Dilo otra vez, líbrame de los enemigos que me persiguen. ¿Cuáles son tus enemigos que te persiguen en este momento? ¿Cuáles son? El primero es la soberbia. El segundo es la avaricia, esa idolatría que tienes con el dinero. El tercero es la lujuria, ese desorden de los afectos que puedes tener en este instante. la ira, otro enemigo. Enemiga, la ira. La gula, otra enemiga, fuerte, la gula. El acumular, acumular cosas y acumular rencores y resentimientos. ¿Hace cuánto estás guardando y nunca dices nada? Siempre guardas y guardas y dices al final de la quema se ve el humo, o sea que guardas todo para cuando explotes, como una olla a presión. Y el otro enemigo, la otra enemiga es la envidia. La envidia. ¿Y cuál es la otra? La pereza. Ya son siete enemigos que tienes, pero mira cómo estás rezando en esta noche. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Y esto lo vas a decir con toda el alma. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Hermano mío, dile, haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Tú eres el siervo. Y tú, esposa, dile, haz brillar tu rostro sobre tu sierva. Tú eres la sierva. Y se ponen los dos así, tomados de la mano delante de él, saben que eres como el siervo de Yahvé. Por eso él da la vida por ti y por mí. Él es Jesús el que te salva. Dile de nuevo, haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar tu rostro sobre tu sierva. Y ahora grítale, sálvame por tu misericordia. Dile otra vez, sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. Yo te amo, Señor. Yo te adoro. En ti confío. Tú eres mi Dios. Tú eres mi roca. Tú eres mi liberador. Gracias por sanar mi corazón destrozado. Gracias por sanar mis heridas. Y tú, hermano mío, dile, gracias por dejarme abrazar a mi esposa otra vez. Por dejarme reconocer en ella el don que me has dado. la pongo delante de ti. Pongo mi corazón con ella delante de ti. Restaura mi corazón. Restaura mi amor por ella. Restaúralo, Señor. Y tú, amada esposa, tú, que te estás dejando abrazar por este esposo, pon tu mano en el corazón. Sí, pon tu mano en el corazón y dile, amado mío, a Jesús le estás diciendo, amado mío, en el cantar de los cantares. A ti te busco. Tu rostro buscaré. Y así podrás amar a tu esposo y recibir el abrazo de él y perdonarle. Por eso, grítale tú también, como esposa, haz brillar tu rostro sobre tu sierva. Sálvame por tu misericordia. Yo te amo, Señor. Yo te amo. Gracias por mi esposo. Gracias. Gracias por la vida que me has dejado compartir con él. Es este hogar que se renueva. Si se renueva de nuevo, otra vez renueva. O sea, renuevo como el renuevo del tronco de Jesús. Otra vez el primer amor. Por eso, aquí, así postrados todos juntos y nosotros también como sacerdotes lo estamos haciendo. Renovemos el primer amor. Renovamos el primer amor. Dios le dice a la iglesia de la odisea, es lo que yo te reprocho, que has perdido el amor primero. Pues esta noche aquí juntos le decimos renueva nuestro amor. En esta Navidad queremos nuestro amor primero. renuevanos, renuevanos, Purifica nuestro amor. Purifícanos de deseos, de pasiones. Purifícanos de los vicios, de las ataduras, de las cadenas. Danos un corazón limpio para poder amarnos en ti y por ti. Gracias, Señor. Gracias. Ahora ese abrazo es nuevo. Gracias. En esta noche de adoración, gracias, Señor, por permitir que todos estos hermanos en todos estos países nos unamos en un solo corazón y una sola alma. Gracias, Señor, por sanar las heridas de nuestros hogares, de nuestras familias y en esta noche sanar las heridas de los esposos, de las parejas. Sánales por tu misericordia. Dales vida porque han confiado en ti. Restáuralos, restáuralos. Renueva otra vez el amor, el amor primero en cada uno de ellos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos gracias. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los rígolos despide vacíos. auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen Inmaculada y Santa nos ha engendrado a Dios revistiéndolo con débiles miembros y alimentándolo con su leche materna. Adoremos todos a este Hijo de María que ha venido a salvarnos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu santo para que bendita sea la excelsa madre de dios maría santís bendita sea la santísima madre de dios vendría sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de maría virgen y mal bendito sea el nombre de maría virgen y mal bendito sea san jose su castísimo esposo bendito sea san jose su castísimo esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos nos has dado señor el pan bajado del cielo que contiene en sí todo deleite oremos o dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén así de rodillas hermanos recibamos la bendición dejémonos amar que podamos ser mártires en nuestra vida cotidiana testigos del amor no 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 Gracias. 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 Gracias.